¡Hola a todos! Continuamos con Pokémon Ranger Sombras de Almia. Estamos aquí al lado del edificio de la Unión Ranger y vamos a capturar un Estaraptor para poder volar, porque ahora puedo volar. A ver... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ya casi está! ¡Ay! ¡Ya está! ¡No grites! Vale, quiero usarlo para volar, como he dicho. Vamos a ir a... ¿Dónde es esto? ¿Hervia? No. ¿Aquí? Sí, a la escuela Ranger. Bueno. Sí. Es que ha sido muchísimo más rápido y más cómodo. Sí, me tengo que recorrer todo hasta aquí. Vamos a entrar. Por cierto, vamos a hacer un recado, que no lo he dicho. Esto no es misión-misión, es un recado. Pero siempre vienen bien. ¡Uy! A ver, vamos a entrar a la escuela. Y... tenemos que subir. Porque hay un Bidoof dentro de la escuela, no lo entiendo. O sea, no es un sitio... propio. A ver, Amanda. ¡Qué casualidad, Dami! Eres justo lo que el médico me ha recetado. ¿Ah, sí? Estaba recogiendo la hojarasca del patio y me ha dado un tirón horrible en la espalda. Ya había juntado las hojas en montones, solo me quedaba quemarlas. ¿Podrías quemar tú los montones? Claro. Ah, ¿tú te encargas? Menudo alivio, de verdad. Bien, ya tenemos un recado. Bueno, pues vamos allá. Vamos... Afuera. A ver, se supone que por aquí están las hojas y unos Charmander. No me acuerdo de dónde están las cosas. Hace muchísimo. Aquí hay hojas. Y Charmander, aquí hay uno. Vente conmigo, chiquitín. ¡Uy! Vamos. Ya está. Vale, a ver, hemos dicho que las hojas están aquí. Quémame esto, por fin. Vale. Si es que, en realidad, Amanda no tenía que hacer nada. Pedirle a los Pokémon que lo quemen, ¿no? Y ya está. A ver, otro Charmander aquí. ¿O es el mismo? Porque está en el mismo sitio, creo. O muy cerca. Vamos. Ahora puedo cargar el capturador, por cierto. ¡Ay! Para que tenga más potencia. A ver, vamos a quemar esto de aquí. Quémamelo. Ah, sí. Que arda, que arda. Muy bien. Queda un montón. Creo que está por aquí. Mira, aquí está Charmander. Y el montón por aquí cerca estará. No sé para qué lo cargo, si luego... Uy. Casi ataca. Vamos a buscar el montón. A ver si está por aquí. Sí. Acerté. Ahí, dejadme. A ver, Charmander. Tú. Quémame esto también. Muy bien. Lo llama obstáculo. Tampoco es que obstaculice mucho el paso, ¿no? ¿Has quemado toda la hojarasca? Pues sí, ya lo puedes ver. Muchas gracias, tesoro. Sé que tienes mucho trabajo. Gracias a ti he podido descansar un poco y la espalda no me duele tanto como antes. Qué bien. Me alegro mucho por tu espalda. Y recado completado. Y... Tengo un mensaje de Ritmi. Ahora Ritmi es el que lleva todo este lío. Está trabajando ahí en la Unión Ranger. Hola, aquí Ritmi. Acabo de confirmar que has completado el recado. Estás mejorando mucho, Dami. Te enviaré tu mejora ahora mismo. Descargando datos de la mejora. Ayuda a tiempo. No sé para qué vale. Pero seguro que es muy útil. La Pokéayuda dura un poco más de tiempo. Ah, vale, para las Pokéayuda. Muy bien. Vale, pues esto es todo. Para el siguiente vídeo pues haremos algún otro recado más. Así que... Hasta pronto.